Música Primeramente nosotros equipos de la convocatoria en internet Y además de la discusión que se hizo en nuestras escuelas Estaba la inquietud de nosotros de realizar un verano de investigación científica Posteriormente en mi caso me puse a checar los proyectos Y me interesaron los proyectos del doctor David Morillón Mandé solicitud, él hizo una serie de pasos para poder aceptarme Y además la academia, realizar también una serie de evaluaciones Y pues aquí estamos Muy bien la verdad Si es algo que te enseña, se aprende aquí pues mucho Se me parece Sobre todo las diferencias de escala que existen entre nuestra ciudad y esta Entonces es como que es una escala mucho mayor aquí Hay muchísimos más investigadores La manera de pensar de las personas de aquí es un poco distinta En cuanto al ámbito al que te puedes abrir laboralmente Entonces ha sido una experiencia grandiosa el conocer a personas que tienen un pensamiento de superación mucho mayor Yo creo que sí, como mencionaba, es un paso totalmente grande y totalmente diferente Pero a la vez es enriquecedor Llegas aquí de una ciudad pequeña Y con investigaciones que se llevan a nivel escuela Y llegas a trabajar aquí a la UNAM Y te das cuenta que tienes que generar resultados Que son proyectos que se van a aplicar Y no vienes acostumbrado Entonces si tienes que aprender Tienes que leer mucho Y pues es enriquecedor No es difícil adaptarte Pero realmente el nivel que manejan aquí es totalmente alto El desconocimiento, yo digo Más que nada tuvimos que, como él dice Empezar a aprender cómo hacer las cosas Hacerlas y estudiarlas O sea, es de no saber mucho o poco del tema A ampliarlo y llevarlo a la práctica Y llevarlo a unos resultados Y además, o sea, sobre todo de Darnos cuenta nosotros El nivel académico que presentamos Saber que podemos participar En proyectos tan importantes como lo hicimos Y sobre todo que estos proyectos Puedan llevarse a alcances mayores No solo tú realizar una investigación Y quedártela tú mismo Sino que además publicar artículos Fomentar el que se saque un libro Quizás de esa investigación O sea, que no nada más investigue Sino que tenga frutos más allá ¿Cómo se ha hecho el primer edad? ¿Cómo se ha hecho el primer edad? No, de mener al público De mener al público De mener al público Detalles De mener a hacer todo lo que debemos de haber hecho Reivindicar todo Sí, la verdad Yo considero que las tareas son demasiado Llegas y Totalmente Tienes que aplicar todo lo que aprendiste Cambiar muchas cosas Por otras mejores Entonces consideramos que a lo mejor todo era perfecto Pero también todo es perfectible Entonces hay muchas cosas que Seguir haciendo, esto no termina No, pues la verdad, seguir mejorando Porque siempre se puede hacer mejor Siempre puedes presentar algo más grande Mejor hecho Aparte no dejar esto así como que Ah, ya pasó el verano y ya terminé con lo que tenía que hacer No, sino que Aparte de llevarte esa enseñanza Practicarla, compartirla Tal vez en algún futuro puedas regresar Y retomar lo que hiciste aquí O hacer un proyecto nuevo o algo más grande Pues invitarlos a que se animen No es una experiencia De vacaciones Ni una experiencia más Realmente aprendes mucho Trabajas como si estuvieras ya en el mundo laboral Y puedes realizar tus propios proyectos Y se te da la oportunidad de desarrollarte De aportar Y realmente Aprendes académicamente Y también de la vida Entonces es muy importante Que se lancen Y posiblemente al egresar Ya tendrán una visión muchísimo más general Y a lo mejor ya artículos publicados Participación en diferentes proyectos Y claro, no es lo mismo Tener un maestro De licenciatura O con maestría En la carrera A venir a trabajar Por un doctor Con la reconocida A nivel mundial Pues yo también Les hago una extensa participación Una extensa invitación A que se animen A lanzarse A participar en ciertos proyectos Muchas veces Muchas veces uno tiene miedo De sentir A lo mejor no soy competente A lo mejor no No doy ese nivel académico Que se requiere Pero en verdad Te comparas Y te das cuenta De que tus capacidades Son suficientes Para realizar un proyecto Creces muchísimo Cambian tus horizontes Cambian tu perspectiva Entonces en verdad Deben de animarse A salir de su ciudad Y a conocer Diferentes proyectos Yo también invitaría A esa gente A que participe Por lo menos una vez En ese programa Porque es algo Que te marca Te das cuenta Que tú vienes De un lugar muy diferente Y logras aprender Muchísimas cosas Te das cuenta Que esto no solo Te sirve Como estudiante Sino también Te sirve como persona Te abre Nuevos horizontes Te das cuenta Cómo es el mundo Cómo es la vida Aparte Que te sirve Bastante Pues en tu escuela Porque No en todos Los lugares de México Puedes venir A trabajar Con un doctor O No muchas veces Las tenías Esas oportunidades Entonces Yo los invito A que las aprovechen Y que hagan Participación En estos Verano científicos Sí Yo también La invitación Es extensiva De verdad No tienen una idea De lo que se vive Lo que aprendes En la cuestión laboral En la cuestión Este Formativa En la cuestión personal Es un crecimiento Conoces demasiadas personas Este Te sales De lo que ves Todos los días Es como adaptarte A un millón De personas Diferentes A diferentes niveles Doctores Estudiantes Graduados Este Que están en maestría En doctorado O sea Son demasiadas personas Con las que tratas Y demasiadas las cosas Que aprendes De cada uno De ellos Y de verdad Diferentes Eres Que hay Gracias por ver el video